Buenos días, aquí tenemos el camión de acción que vamos a estar dando para los bomberos de Barranquilla en Colombia. Con mucho gusto quería darle un instrumento video pequeño para que vean cómo opera el camión. De este lado tenemos aquí lo que es el gobernador de batería. Aquí suplemento se pone aquí la batería y aquí mismo está la llave para prender el auto. Aquí abajo tenemos el pedal, una corneta. Ahora lo voy a apagar para que me puedan escuchar. Solamente para que vean que todas las puertas están trabajando de operativa. Muchos de ellos todavía tienen algún equipo presente allí adentro. Se lo vamos a enviar a sí mismo para que puedan disfrutarlo allá. Todos los compartamentos cierran y abren y muchos de ellos tienen todo luz por dentro. Aquí tenemos otro compartamento para guardar herramientas. Normalmente aquí ponemos todas las herramientas bien pesadas. Es un pasaje bien fuerte aquí adentro. Otra puerta con luz que también tenemos otro tipo de montaje que pueden poner aquí. Pueden poner mangueras, pueden poner equipos, lo que desean poner ahí. La parte de atrás del camión tiene doble puertas para poder entrar a la camilla y aparte de poder entrar a la camilla tiene asiento para tres personas. Tiene un aire acondicionado en la parte del fondo y tiene también un ventilador para la persona que esté atendiendo al paciente. Por acá tenemos entrada al costado para que los bomberos puedan entrar a darle cualquier servicio al paciente o también montar sus equipos por el otro lado del vehículo. Y aquí por la puerta pasajero les voy a enseñar brevemente la consola y aquí en la consola están los controles de todas las luces de emergencia. Aquí solamente se prende un botón y todos los botones hacia arriba prenden todas las luces de emergencia a todo alrededor del vehículo. Aquí también tenemos un sistema operativo para las luces y aparte de las luces pues tienen un sistema también aquí de sirena. Aquí en el lado pasajero está el tanque de petróleo para llenar el tanque y es un tanque que aguanta 50 galones. Aquí en este lado tiene su conexión para el oxígeno y para poder cubrir el balón de oxígeno aquí permanente. Bueno, vamos a prender el camión de nuevo y vamos a poner las luces para que las vayan operando en el sistema de emergencia. Como les expliqué brevemente anterior, aquí está el sistema de la batería, aquí está el sistema de las llaves. Ya les voy a mostrarles que las luces están trabajando. Como pueden ver, las luces están trabajando en ambos lados y también en el frente. Bueno, les mando muchos saludos a los voluntarios para aquí y espero que disfruten el camión de la adoración de la ciudad de Alía.